A todos tenemos por delante un duelo de los que nos gustan y encima hace una noche espectacular. ¿Qué más se puede ver? Aquí estamos los de siempre, Miguel Ángel Román y DJ Man. Hoy tenemos un apasionante choque de grupos de la UEFA Champions League. Turno para el Shakhtar, que se las verá con el Barça. Una segunda victoria consecutiva del FC Barcelona en la fase grupos. Ya sería casi definitiva y no lo digo por azar. ¡A ver! ¡Peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A placer! ¡A portería vacía! Y aquí tenemos la repetición del gol. Pero vamos a ver, portero, ¿dónde ibas? Con la portería vacía solo tenían que empujar ya la pelota. Ronald Araujo. La juega Kunté, Christensen. Frenkie de Jong. Gabi. Juega Robert Lewandowski. Interviene Lewandowski. Juega de Jong. Balde. Ferran Torres. Ha cortado el pase en el momento perfecto. Frenkie de Jong. Pelota para Gabi. Viene Gabi con mucho peligro. Y el balón entró. ¡Gol! Del Barça. Este empate va a cambiar la dinámica del partido. Eso está claro. La realización nos vuelve a mostrar el gol. Parece fácil, pero oye, hay que estar ahí. Se reanuda el partido con este 1-1. Rafinha. Gabi. Con un poco de suerte, pueden ponerse por delante. Jules Koundé. Frenkie de Jong. Rafinha. Lewandowski. Rafinha la pierde. ¡Mueven la bola en ataque! Pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Gabi. Ferran Torres. Recibe Rafinha. ¡Cuidado con Rafinha! Con esto, llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos más por delante. Tal y como están ambos equipos, no me atrevería a decir un resultado para esta segunda mitad. Christensen. Juega Balde. Juega Balde. Lewandowski. No tienen prisa para deshacer el empate. Podrían adelantarse. Para con seguridad. Está muy cerca. Y ha fallado. Se dejó el alma en el remate. El Barça va a hacer una sustitución. Rakitski. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Se hace con la posesión. Allá va. Rumbo al gol. Nada. Baterina arriba. Fuera de juego. Hay que estar más en el partido, hombre. Se había quedado mirando y ni se ha enterado del fuera de juego. Araujo. Aquí está Pedri. Juega de John. Pedri. El Barça se acerca peligrosamente. Ahí va Pedri. No se puede creer. ¿Cómo puedes mandarla tan lejos estando tan cerca? Y eso que tiró a colocar. Rakitski. Ya no queda mucho tiempo para el final y eso se nota entre los aficionados. Que no paran de empujar para que su equipo rompa la igualada. No les vale el empate. Quieren mucho más. Pueden ponerse por delante. Se hizo derrogar. Pero ahí está el gol. Gol. Que rompe el empate. Y puede valer una victoria. Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro. Queda muy poco tiempo. Al partido le queda un suspiro. Últimos dos minutos. Van uno abajo, pero está claro que quieren algo más. Atentos que pueden chufarla. Y es gol. Empatan el partido. A nada del final. Nos vuelven a pasar la repetición de ese tanto. Y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa al guardameta. Menudo misil. Otra vez empate. Y eso es todo. El resultado final ha sido un empate. La verdad es que ha sido un encuentro muy igualado. ¿Tú cómo lo has visto? El empate no es un mal resultado para este equipo. Si tenemos en cuenta que ganaron el partido anterior.